Saludos viajeros! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí con Omen of the Ten. La expansión ha salido y voy a traer a uno de los mazos más fuertes que está habiendo todos los primeros días. Tuve la suerte que me tocasen dos Danmiux de desprecio absoluto. Nueva legendaria de dragón, coste 5, ataque 5, defensa 5. Este combate evoluciona si recibe daño durante tu turno y no es destruido. Aumento 7 e inflige 1 de daño a todos los combatentes aliados enemigos, incluyendo esta carta. Y además, cuando está evolucionada, cada vez que este combate recibe daño y no es destruido, inflige 3 de daño al combate enemigo al azar y al ir de enemigo. Esto es una barbaridad de daño, os lo digo ya, el daño es increíble. Esta carta está demostrando ser muy muy fuerte y este mazo de 3 de acá ha mejorado muchísimo. Tanto que ha subido la hostia, por lo menos los primeros días ha subido un montón. Os lo voy a traer, este va a ser uno de los mazos más competentes que traiga. Hay otro mazo muy muy bueno ahora mismo, que es el vampiro de murciélago, que aún estoy en duda si montármelo o no. Pero bueno, por ahora voy a traer a este, os voy a traer más mazo, algunos no tan buenos, voy a intentar otra clase. Y luego cuando ya traiga mazo nuevos, a partir de la semana siguiente, casi seguro, o semana y media, voy a traer mazo para principiantes, con cartas de Omen of the Ten, que seguro que os interesará un montón a los muchos que estáis empezando a jugar ahora, ¿no? Bueno, pues después de decir todo eso, vamos a jugar nuestras partidas en ladder y ver cómo funciona este mazo. ¡Vamos a ello! Vale, vampiros. Vampiros junto a Dracónico creo que van a ser dos clases más fuertes. Sin menospreciar los negromates, que ahora mismo está bastante bien los negromates. Vale, no me voy a quedar con este, con el sebo de desprecio, la barda para robar un poquito. Vale, mejor robar incluso. Somos primero, no está mal. Vale, esto me indica de que va a ser muy interesante que rampe en turno 4, porque queramos jugar la madadona rápido. Pero no está mal. Si no le pueden matar al silver del desprecio y le voy a sacar una cartita. Así que la vamos a jugar. Esta carta, cada vez que este combatiente recibe daño y no lo he destruido, roba una carta. Vale. Si él usa un remobad aquí, pues más de suerte, jugamos Roy. Tiene el típico remobad, lo tiene, ¿no? Voy a empezar a hacerse daño. Y en vez de dar sus sinergias, ¿no? Y ahora se ha hecho daño. Vamos a jugar esto. Uff. Vamos, 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 vamos a meter el rampeo. Si es que tú no vas a hacer un doble turno de rampeo, la ha estado guapa. Estas cuadrasas, estas turnas cuadrasas. Esperamos que lo tenga torremobal. que no te remobas posiblemente con dos. Si no puedo remobar a estos dos bichos de la mesa. Madre mía. Ah, pues con esta mano tan buena, pues encima hemos ido así. Bueno, me la voy a jugar, ¿vale? Ahora jugamos TDK. El Poseidon pega un tirito. Limpio. Nos han dado 1-1 el problema, el daño que se está haciendo, ¿vale? Al haber podido jugar esto y haberme podido responder con Removals, traemos un peligro. A ver, si mientras sale el coste de 3, que son dos bichos, sería increíble. Bueno, esto también es increíble, ¿eh? Porque puedo matar 1-2. 3-3. Puedo matar 3-3. Esto ha sido esa típica jugada. Si me sobrevive esto. Es decir, no tiene otro Removals, ¿vale? Que ya me ha tirado 2. El Poseidon va a estar súper duro para él. Muy, muy duro. Mira un problema. Mira un problema. Aún así, voy a jugar Poseidon. Pero yo creo que ha sido mejor. Pues son dos tiros. Con esto son dos tiros también. Pero esto no lo puedo matar. Esto con Poseidon evolucionado lo mato. Y si tengo muy mala suerte y los dos tiros van a la 4-4, pues... No siempre puedo pegar aquí, ¿no? No. 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 Es mejor... Exactamente. Es mejor no pegar a nada. Exactamente. Para que haya más opciones de que no le de al puerto. La suerte, la suerte. Dejamos un 7-5. Vale. Ahí hemos tenido mucha suerte. Y ahora él tiene un problema gordo, ¿eh? Porque pasar por aquí es complicado. Esto es mire de 7. No lo puedes matar fácil. Necesito un Removals específico. Tiene dos evoluciones. Tampoco me molesta. Solo puedes matar. Solo puedes matar un bicho en el Removals. Y ya ha gastado dos. Y luego evolucionado puedes matar uno en otro. Vale. Vale. Estos son ocho. De aquí salen dos bichos. Ocho y dos diez están muertos, ¿vale? No tengo que gastar nada. No me tengo que completar. Pues hemos demostrado el poder del dragón. El ama de las primigenias ha estado muy bien. Él no es que lo haya hecho mal, pero ha gastado su Removals. No ha pensado en el ama de las primigenias que yo le iba a jugar después. Es cierto que ha ganado un control de mesa muy bueno al principio de la partida. Yo creo que pensaba que iba a ganar, pero Poseidón, como siempre, me ha ayudado a remontar. También he tenido un poquito de suerte con los tiros. Y hemos ganado. Vamos a echar otro. Vale, un Imperial. ¿Se ve más Imperial con los tesoros? Esperemos que sí. Así lo ganamos. Vamos a dar todo, ¿vale? Me puedo quedar Poseidón. Como coste dos. Pero yo prefiero buscar Rampeo que de otros costes. Por ejemplo, este bichito, estos bichitos. Ahí está. Esto es el primero realmente. Siendo segundo y la siete viene bien. Ahora no tenemos coste uno y no vamos a jugar esto casi nunca como coste uno, ¿eh? Diría que se ha contra mazos muy, muy agresivos. La verdad es que la Fanda es muy rápido. Un Vampiro Murciélago, un Forrestal Agro o algo así. Si lo puedes jugar en turno uno para defender. Pero si no. Vamos a Rampear. Es muy bueno. Vamos a jugar Roy más caliente y robamos una cartita. Aunque no se queda nada mal. Roy me cogió un removal porque ya tengo aquí. Este bichito es problemático. No lo voy a poder matar de ninguna forma. Así que, como he dicho, pillamos aquí. Y pillamos aquí. Si quieres darle a esto, creo que lo agradezco. Ahora, el turno de Hiela, la evolución, la espada dragónica. El Galmiux, esto no es mala idea tampoco, porque lo puedo evolucionarlo. A ver, Galmiux, evolucionado. Realmente me gustan más estos. Jugamos esto. Ahora vamos a ver. Vamos a ver esto para que no ganen más buffos. Y yo creo que... A ver. Esto. Yo creo que sí. Realmente es mejor remodel. Y una cartita. Que tenga una vida en el juego. Que esto queda. Y ahora ya en el siguiente turno ya podemos empezar con Galmiux. O Galmiax. Que vais a ver que es muy muy buena. Porque, pensad que esta carta, evolucionado. Ya... Ya evoluciona, ¿no? Y se hace daño. Pero es que luego pega y te la veas, y ya vuelve a hacer daño. ¿Eh? Voy a ver la cantidad de daño que puede llegar. O sea, es muy bestia. Que mira. Realmente no los quiero hacer. Porque... Es como que... Estás perdiendo... La capacidad de limpiar y ganar. Así que no los voy a hacer. Vamos a volver a la última. Por esto. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá a la mesa. Podemos incluso limpiarle si queremos. Con esto. Con una de estas. Pegar aquí... El tirito y pegar de dos. Y se me queda vivo. Venga, vamos a hacerse. Me ha encontrado un poco la mesa. Es siempre bueno con otra empresa, ¿no? Ahora que podemos encontrar la mesa. ¿Que necesitamos limpiar? Pues... Ponemos esto. Con las llamadas del desperdicio. Podemos hacerle todavía más daño. Mal, le debería costar limpiar una mesa. Lo recuerdo. Esta carta ha vuelto a ser normal. Antes de un de uno, ha vuelto a ser un de dos. Vamos allá. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. No puedo matar a otro. No puedo matar a otro. Yo voy a seguir guardando eso. Ay. Pegamos la patina. Si no, no la vamos a sacar. Madre mía. Doble llama del desprecio. Estos son... 3, 6, 9 daños. Mira. Realmente... Podría usar esto... Aquí. Porque aunque el daño no se lo haga. Pues nada. Va. 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 En la mesa inteligente. Vamos a destruirlo simplemente. Incluso voy a evolucionar esto. Como que le da daño. Esto lo guardamos. Realmente no. Es el último 7. Voy a jugar el siguiente turno para que veáis lo bestia que es. Yo creo que debería haberlo jugado, porque al final no voy a jugar nada porque lo voy a matar. Tiene que sacar un bicho muy grande. Se va a quedar guay. Se va a quedar guay. Jugamos esto. Y ahora alcanzamos. Ase solo lo va a matar. Mirad la capacidad de limpiar que tiene el bicho. Increíble la fuerza de limpieza que tiene. Vale. Vale. Eso... Vámonos a buscar. Voy a decir que le va a salir. Ah, está muerto. Está muerto. Tengo 10 de daño. Así funciona este mazo. Esta carta está gustando. Esta carta neutral. Como veis hemos ganado la partida porque le hemos estado limpiando la mesa todo el rato. Y mazo imperial sigue siendo un mazo que le limpia la mesa y le cuesta remontar. Vale, tratamos un clerical. Veamos que clerical, eh. Supongo que se la tengo. Tengo a mejorar bastante. Esto no lo ganemos. Cierto que tenemos rato. Y esto realmente da un poco. Esto lo quiero más... Es la típica carta que hay que tener dos de quedar, ¿no? Cuando está la parte un poco manza. Esto siempre. Vale, mira. Podemos hacer una cosa que es muy buena que es turno de oráculo, turno de 4 de torvillino. Y recupera mesa. Vale. Las zilenes son increíbles. Como habéis visto, estos mazos dracónicos son súper caros, eh. Yo la verdad es que... Me lo iba... Seguramente me lo iba a montar porque tenía todas las cartas menos de la legendaria nueva. Pero es que encima he tenido la suerte. Que me ha tocado dos copias de la legendaria nueva y me lo monto. Pero comprendo que a gente que le falte todo no se lo vaya a montar. Y más esta versión de PDK que... La PDK es rota en la siguiente expansión. Pero lo estoy probando y veo como un mazo súper potente. Cartas como Acidarka, Posidón, Filene... Es que tiene muchas cartas fuertes. Es lo que estoy viendo yo este juego que es lo que está convirtiéndose. No sé si desde el principio era así. Supongo que un poco sí. Y es... Cartas muy, muy poderosas contra mazos con cartas muy, muy poderosas. Esperemos que... Aparezcan otro tipo de mazos que son... No sean todo igual, no? No todo mi range. Vamos a seguir rampeando. Si es tan fácil como eso. Si rampeo mucho, puedo soltar una ciudad de refuerzo. Mirad la mesa que le acabo de poner. Y encima he rampeado. El poder de dragón. Los mazos que ganan... Las clases en estos juegos que ganan... Pepe's... Bolitas de estas. Los que ganan maná. Están muy rotas. Están muy rotas y... Como... Tengas suerte y... Te salgan los rampeos al principio y vamos. Uff... El rival lo tiene muy complicado. Esto lo ha enseñado bastante bien. Si tienen ahora mismo el hechizo de 2 me pueden limpiar, eh? También es cierto que si me limpia con la tortuga se queda dañada. Filen, se queda increíble. Donnie que es profesional. Esta carta de ahí es una barbaridad. Esta carta controlado? Uff... Pero es que no se lo controlado. Es que la habilidad es que mato a cualquier cosa. Vaya de nuevo. Vale? Pues ya ha gastado una cantidad de recursos pero se le ha quedado muy bien. Vale? Ha hecho una muy buena remontada. Y ahora hago esto. Me he dado hasta con el turno. Le pento la tortuga. Me he dado el turno. Juego esto y es que... Saco dos cartas. Hago un poco de daño y saco dos cartas. Madre mía. Mira la tengo yo mesa. Estas cartas son increíblemente buenas. Le daba... Le daba este mazo. Que es un pdk. Que le faltaba eso. Me hace el robo. Miras que tiene hasta el robo. Ahora que hace? No es que me he robado la mejor carta del mundo, pero... No son malas. Un remont muy grato. Hay que recordar que tengo la mesa. Me estoy dando cuenta que la europolis esta es muy buena, eh? Es muy muy buena. Va genial en estos mazos de gregal en todo. Mejora incluso cartas que no se usan ya como la gota incandescente. Mejora muchísimo. A ver. Vamos a jugar esto. Y yo creo... Que vamos a golpear el que tenga más fuerte, no? Si no, lo que queremos es... Un desmorti. Para poder usar la pirata. Son bichos muy pequeñitos. Que el que se muera... Esto es posiblemente que me mate uno. A ver. Más probable que no. Pero bueno. A ver qué pasa. Sigo teniendo una mesa buena, no? Se da que mete de 8. La verdad es que el botón es letal si no me limpia. No es lo más fácil del mundo estar letal, pero... Se puede, se puede, se puede. Está pareciendo muy bueno este mazo de dragón. La legendaria me ha parecido increíblemente buena. Y es que el mazo... Han sacado costas muy baratos y sinergizan con la ama de dragón. Que muy genial. Vale. Cuatro. Pues... No lo haces. Un luchito. Me lo puede... No, no. Me lo matará. Me puedo dejar a dos de vida. Dos de vida... Donde. No es lo más eficiente del mundo. Ah no. Vamos a desearlo. Por matarnos. Que pena. Vamos a desearlo. Efecto. Vamos a desearlo para que sea eficiente esto. No, realmente lo que yo quería es sacar la carta. Otro. He perdido el daño. Al 9. Voy a dejar 8, pero de otra forma ya no tengo la evolución. Ah, es que juega. Juana está bastante bien. Si no sé qué hacer, seguramente fuera de la ciudad acá. Vale, le pego a la cara. Incluso lo puedo comer. El supercaballo. Supercaballo. Recura. Caballito. Unicolnia. Unicolnia también. Recura real. Y... No, queda otra cosa. Va a evolucionar cualquier bicho. Y va a usar un hechizo. Puede ser. Vale, esto va pegando. Esto va pegando de nuevo. Y con la evolución puede matar otro. Claro. No. Y va. Me deja 8, no lo más. Pero 8 mucho. Madre mía. Mira. ya yo me he hecho una evolución porque... mola eh con esto vamos a limpiar lo voy a hacer también la evolución ahora que pienso no es igual pero así se queda con la tira y termina con una ciudad como habéis visto el mazada es increíble muy muy competitivo vale es que también he tenido algo de suerte si no no ganó la traspartida pero es muy bueno es muy muy bueno si os gustaba jugar la madama de primigenia a mi es que me gustaba mucho jugarla y tenéis todas las cartas menos la legendaria nueva yo os recomiendo que la montéis porque es un mazo muy muy bueno habéis visto que es bastante bastante bueno yo creo que puede ser un mazo que si lo juegáis a full puedes escalar bastante los puestos pues después de decir eso espero que os haya gustado el vídeo si es así podéis darle al like podéis suscribiros a mi canal para hacer con sus nuevos vídeos y mucha suerte en vuestros caminos viejeros adiós y y y y y y y y y